Hola amiguitas bienvenidos a mi canal hoy vamos a estar trabajando en estas decoraciones para selfies yo hice unos lentecitos una pipa también hice unos bigotes y estas coronas para las más pequeñitas de la casa entonces vamos a utilizar cosas recicladas como están viendo yo estoy utilizando un pedacito de cartón de una caja y también voy a estar utilizando pedazos de papel que me servirá para hacer el molde entonces agarro un pedacito de papel lo doblo por la mitad y en una de las mitades donde yo voy a dibujar mi bigote porque después lo voy a doblar y esto me servirá como guía al momento de cortar para que me quede ambas partes iguales aquí estoy recortando mi bigote con mucho cuidado chicas para que nos quede bien como ven quedó ambos lados iguales esto lo voy a calcar encima del cartón porque me sirve como un molde aquí ya está lo recortó con unas súper tijeras porque el cartón es bastante grueso entonces lo que tengo que hacer es seguir las líneas que hice y de la misma manera que hice los bigotes voy a estar haciendo la pipa también va a estar haciendo otras decoraciones como la corona o como unos anteojos que en este caso no se vio pero en este momento vamos a la parte más divertida que es pintar voy a estar utilizando acrílico negro y primero de una mano cuando se seca lo volteo y la pinto por el otro lado dejó secar todo muy bien cada objeto tendrá su color y aquí en las coronas le quise poner un poquito de goma o de cola y lo va a estar poniendo purpurina o escarcha dejó secar todo muy bien llegó el momento de poner nuestros palitos de altura yo hasta utilizando estos de madera entonces lo que tengo un botoncito y lo voy a dejar secar muy bien ya están listos como ven yo hice también los anteojos y aquí están las pipas están todo todo bellísimo esto es para las más pequeñas de las casas para las princesas miren qué hermosura con esa purpurina con tantos brillitos así encima yo espero que este vídeo les haya gustado muchísimo que lo puedan compartir en sus redes sociales con sus amigas con sus amiguitos con sus familiares también espero que me regalen un like si les gustó muchísimo que me dejen aquí abajo en sus comentarios qué opinan de esta decoración y por supuesto que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho yo les espero aquí todas las semanas con un vídeo nuevo les mando muchos pero muchos besitos y nos vemos en el próximo vídeo chao